Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy 31 de octubre, día de las brujas, día de Halloween. Venimos aquí a un baile, va a tocar Furia Rebelde, el día de la Santa Muerte, oigan. Bueno, así están festejando el baile por la Santa Muerte. Vamos a ver si no nos asustan. Ya no llega la gente. Véngase para acá. Todo está solitario. Bueno, acuérdense que, pues dicen que el festejar a los muertitos es una traición. No es una traición, es una necesidad. Acuérdense que todos tenemos necesidad de hablar con nuestra familia. Y aunque estén muertitos, los visitamos cada año. Cada año para platicar con ellos. Y mañana es el día de los niños, de los chiquitos, de los angelitos. Imagínense el día primero y el día dos, es el día de los adultos. Ahorita estamos esperando que empiece el bailongo. Pero, pues no. Se ve muy solo esto todavía. La Furia Rebelde como que todavía no... Todavía no está rebelde. Vamos a ver a qué horas... Zaragoza Sur, mira, ahí está el panteón. Carines del Sur. Pues creo que esto va a empezar a las 9. A las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque ya son las 8 y media. Y aún no empieza. Esto lo patrocina Lonches Yosuke. Lonches Yosuke. Ahí tenemos en la tarde a San. A San Jodas Tadeo. Vamos a ver a qué hora se empieza esto. Ahí está la gente, la expectativa. Pero, pero no. Todavía no. Todavía no se ve gran cosa, gran ambiente. Vamos a sentarnos ahí en la jardinera. Ahí está la, ahí está la buena mía. A ver qué tal se oye, Cumbia. Bien, porque lo conoce mi gente de la comarca. Aquí en el Río Comina. Allá para los 20.038. Teníamos 30 salidas especiales. A ver qué tal se oye, Cumbia. wäreniones que se oye. ¡Alcien Escocio! ¡Forte de la pingüina! ¡Váñate, vete! ¡Venches a venir mi gente! ¡Ese es una curiosa bros A la村 arriba de la marea de latenCA! ¡En la historia de la gente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, es cuando agarra la misma señal de otro se me hace Ahí, creo que sí, bueno ¿Ya prendió? Sí, 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 sí Bueno, entonces ya estamos aquí en la Furia Rebelde Vámonos, vamos a continuar con más de lo que les traemos Demas 100% internacionales Estamos de regreso, de vuelta ¿Cómo se la pasaron, Chidote? Para la familia Yusuki Para todos ellos, con mucho cariño, mucho respeto A la furia también, Ramón, mi terco Chalo bonito, este es La Zafloja de Cumbia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay otra más, que ya bailaron, que ya bailaban, cuando me quedé en la espada de la trama. Ya te la llamo por aquí, por allá, ya te la llamo por aquí, por allá. ¡Y esta rueda conmira! ¡Y esta rueda conmira, que ya te la llamo por aquí, por allá, ya te la llamo por aquí, por allá, ya te la llamo por aquí, por allá, ya te la llamo por aquí. ¡Y esta rueda conmira! ¡Y esta rueda conmira! ¡Y esta rueda conmira, que ya te la llamo por aquí! ¡Y esta rueda conmira! ¡Si lo traemos esta noche en el primer set musical! ¡Gracias por los aplausos por ahí! ¡Sinceros de los aplausos! ¡Oye, para mi compadre, efectos especiales! ¡Que va a aterrizar mi compadre! ¡Llegó tarde, Millonky! ¡Llegó tarde! ¡Entro al descuento, mi compadre! ¡Hay una para la galleta que va aterrizando también! ¡La amiga de la galleta! ¡Saludando, por supuesto, con un cariño, mi marito! ¡A toda la racita, hombre, que ya está aquí en el bailón, mi compadre! ¡Se les piden, por favor, a toda la raza que está aquí presente, que respeten los carriles por donde van los vehículos, por favor, para evitar cualquier accidente, porque también nos están checando y si no nos van a cortar el baile! ¡Y esto la queremos amanecer el día de hoy, Millonky! ¡Así que a toda la racita, hombre, hay que respetar esos lugares, esos carriles! ¡Vamos a respetarlos para evitar cualquier situación, cualquier accidente! ¡Es correcto, pero ahí vamos respetando los carriles para poder seguir nosotros con la música que a usted le gusta! ¡Vamos a aportar el chidote esta noche! ¡La Podía F20! ¡Vamos a ir a la internacional de las primeras discografías de Interco, de lo que le traemos! Esto es para mi mamá que te gusta mucho el tema de esta chica, que se... y y y y y y ¡Báintele, báintele, báintele! ¡Wuuhhh! ¡Allá para el lunes! ¡Que se atrae el canto cada vez! Y esa chica que está en el barrio, tocó su patrita muy costa, esa chica perfecta, va a ver si me ha quedado. Cuando haga de oscura, va a ver si me ha quedado. En el barrio, en el barrio, tocó su patrita muy costa, que el izquierdo es la canción, de la planelón, con el pez de la correa, no tiene nada de mal cuantos. ¡Que se atrae el canto cada vez! ¡Que se atrae el canto cada vez! ¡Que se atrae el canto cada vez! ¡Que se atrae el canto, ¡Gracias! 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 Pues vienen a 3 viejas ¡Gracias! ¡Gracias! ... Hace un poco ... ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Arrasado, 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 la fuga del mar. ¡Háblale mi voz! ¡Háblale mi voz! Es en la cuna de mentir, no empecé a bailar con el odio y no dejame bailar. Porque no escuchan las letras, no descubrimos que a veces 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 a veces. ¡Háblale mi voz! 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 ¡Háblale mi voz Todo repito y no lo temen Todo repito y no lo temen ¿Saben quién llegó? ¡Oh! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡La criota! ¡El vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 norteña de las mejores agrupaciones de la comarca lagunera con mucho respeto el saludo especial para ellos vámonos entonces ni más y seguimos avanzando continuando con más la vida por ahí dice el meme dice ya no sé que vas a estar en el que en el aniversario de guanabal a ver si es cierto va a estar como en la perla vale madre así dijeron de la perla y mejor no lo anunciamos pero el de san miguel que también dice la raza por ahí la danza del maravillas también digan lo mismo es que tenemos que estudiar algunos por aquí compadre no para cobrar una china dijeron que vamos a ir a guanabal no ándale pues compadrita seguimos avanzando con más del largo repertorio a mi compadrita hombre que onda que necesita compadre díganme cual rola quiere la gente de mielera es caballito de palo dice y suena la haermaid de neuron y que la musica de conserva la gente del maravillas la gente del maravillas la gente del maravillas ¡Suscríbete al canal! 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 El ruta del mar en el cuero. El ruta del mar en el cuero. El ruta del mar en el cuero. Mi rumires como una ballena. Te vienen mirando en pena. Mi rumires como una ballena. Te vienen mirando en pena. ¿Cómo bailan? Las yuzukis con las manos arriba. Las yuzukis. Las bestecadas de loco. ¡Cimbra Cumbia! ¡Cimbra Cumbia! Para los de la Perla que ven la pierna ¡Baila la Cómpeta! ¡Gózate y gozate! ¡Gózate y gozate! ¡Baila! 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 Música 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 Pues saben que, vámonos, adiós.